Me llega la puta culpa de si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, intento relajarme, intento ver la tele, cualquier cosa, caso cerrado con la doctora Ana María Polo, puede ser. Estoy ahí intentando relajarme y de repente llega la culpa y digo, sí es cierto, tengo que criar a dos idiotas, puta madre. Apago la tele, les marco a mis hijos, intento enseñarles algo que se les quede para el resto de su vida. Lo que más me molesta, que mi hijo el mayor, León, no entienda, es la diferencia tan clara para mí entre cuál verga es mi izquierda, cuál verga es mi derecha. Este niño no lo entiende, como que es física cuántica, para él no logra entender cuál es su izquierda y cuál es su derecha. Le digo, vamos a ir al parque, vamos a practicar cuál es la izquierda y la derecha, te voy a comprar este triciclo, vas a pedalear tu triciclo, voy a ir corriendo al lado tuyo en el parque, llegando al árbol vamos a dar vuelta a la derecha, voy corriendo con él, llegamos al árbol, doy vuelta a la derecha y me doy cuenta de que estoy completamente solo en la derecha. Estamos yo y el resto de Latinoamérica en la derecha, pero no hay rastro alguno de mi hijo. Volteo a la izquierda y veo al idiota agitando los brazos así como, como náufrago, diciéndome, papá náufragué en la izquierda, güey, no sé qué pasó. Le digo, no puedes ir por la vida sin saber cuál es tu izquierda y cuál es tu derecha, pendejo. Es algo básico que necesita cualquier idiota de la tercera dimensión para sobrevivir. Si querías que esto fuera fácil, nace en la primera dimensión, papito, donde nada más tienen adelante y atrás y a la verga el resto. Aquí en la tercera te informo, adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba y abajo es lo que tenemos. ¿Nunca has escuchado la canción izquierda, derecha, arriba y abajo de los tucanes de Tijuana? Es un himno a la tercera dimensión, es lo que es esa canción. Mientras vivas bajo mi techo, vas a respetar las reglas de la tercera dimensión. León es mi hijo mayor, mi hijo, el bebé es Diego, que por cierto están ahí en la parte de atrás, chillando probablemente. Diego nació en diciembre de 2020, nació en plena pandemia Diego. ¿Por qué? Porque es lo que haces cuando estás encerrado nada más. Coger, llorar y comer alitas, es lo que hacías durante la pandemia. Nace Diego y recuerdo que lo vi a los ojos, salió de su madre, lo veo y pensé lo que piensa cualquier padre al ver a su hijo recién nacido. Si te quedas, claro está, ¿verdad? ¿Qué es? Sí, porque mira, si alguien vino aquí al show, pagó su boleto, pero no has pagado la manutención de tu hijo, chinga tu madre, ¿ok? No puedes, güey, no puedes desaparecerte así como así. ¿Qué te crees? Estar presente siempre. Veo a mi hijo ahí recién nacido y pienso lo que piensa cualquier padre al ver a su hijo recién nacido. Lo primero que piensas es, Dios mío, qué horrible está este ser que acaba de salir de mi esposa. Lo segundo que pensé fue, Dios mío, cómo amo a este ser tan horrible que acaba de salir de mi esposa. Y lo tercero que pensé fue, verga, no puedo seguir trayendo más seres horribles a este planeta. No porque estén horribles, ese no es el problema. Eso se les va a quitar en unos meses conforme pase la hinchazón, ese no es el pedo. El problema aquí es que ya somos un chingo de personas en el planeta y a la Tierra le quedan, ¿qué te gusta? 40, 30 años de vida, entre más gente haya, más rápido se va a acabar. Algo tengo que hacer, ¿qué puedo hacer? Puedo seguir cogiendo con condón y que después ese condón termine en el estómago de alguna ballena. Porque, güey, por más vegano que seas, ahí están tus condones, brother, o sea, del esófago de algún manatí ahí, por 10 mil años. O bien, puedo tomar cartas en el asunto, amarrarme los pantalones y practicarme una vasectomía. O bien, opté por la opción. Gracias, les agradezco. Gracias, no es necesario, pero... No hice nada extraordinario, me puse bolsas de hielo en los huevos tres días, es lo único que hice, pero muchas gracias. Le agradezco el aplauso. Me practiqué una vasectomía, ¿ok? Gracias. Gracias.